Pues nada, yo voy a aprovechar primero para invitarlos a todos, para que traten de hacerse presente al encuentro de periodismo, y decirles que hay que estar positivos, como ya dije, el periodismo de investigación nunca ha estado mejor, nunca ha tenido tantas posibilidades como ahora. Ahora aprovechemos principalmente las plataformas digitales para compartir toda esa información, no solo desde el punto de vista de producir contenido, sino para compartir ideas, para capacitarnos unos a los otros, aprender unos de otros, y pues nada, pues vamos a ver cómo nos va en marzo en Colombia. Yo espero que llegue bastante gente, que podamos hablar bastante, compartir las ideas, las dudas que tengamos, todos siempre aprendemos de todos permanentemente, y yo creo que por ahí vamos, ese es el futuro de buena parte del periodismo de investigación.